¡Ahhh! ¡Ahhh! Buena jugada y buen gol de las rusas. Buena asistencia y perfecto el gol de Nadezhda Fedotova. La número 2 rusa han combinado bien ahora las chicas de Alexander Kavanaugh. ¡Qué bien el pase de Natalia Okuneva! Cómo se ha buscado superioridad en el partido. Primera superioridad para Olympiacos. Que han jugado perfectamente bien para que llegara el gol de Cameron Craig. Primera que no se llama Antonaku y que marca un gol en este partido para Ulke van Belkum. Pelota interior. ¡Qué bien se ha hecho el hueco! ¡Cómo se ha deshecho Cameron Craig de su defensora con un empujón hacia atrás! La ha desplazado. Se ha ido hacia adelante a buscar la bola. Los árbitros no han considerado falta ese primer arreón para deshacerse del... Bola de lado a lado. Y el lanzamiento que ha acabado entrando con más pena que gloria. Pero se ha convertido en el segundo gol de las rusas. El gol de Nadezhda Fedotova. Dos goles de Kinev Kirishi. Los dos de la misma jugadora. Zuni. Tercera superioridad para Kinev Kirishi. Han jugado bien. Y la pelota que ha acabado entrando el lanzamiento de Olga Beliaeva. Que ha apostado por la pillería. Por un lanzamiento pillando a contrapié a María Zuri. Ahí vemos la acción. Cómo van a hacer llegar la pelota. Y seguramente le volverá a ella. Efectivamente porque era la griega más libre de marca. Bueno. Parecía que la pelota iba a ser de las rusas. Y cómo ha aparecido como un auténtico tiburón la estadounidense Cameron Craig. Que está haciendo mucha pupita a las rusas en esa posición de boya. Después de haberse casado. Siempre había sido Ekaterina Pantiulina. Pelota interior para Olga Beliaeva. Y el gol que acaba de conseguir Olga Beliaeva. Vaya pelea. Ahí lo ven. Como ha soltado la bola. Sobre su defensora recupera la pelota. Muy bien. Muy atenta. Prokofieva. Y se va sola. Ahí está. El pase para Olga Beliaeva. Oportunidad para el empate que consigue Olga Beliaeva. Gol de las rusas. Gol de Kinev Kirishi. Empate a 5 en el marcador. A 3-13 para el descanso. Desde el 0-0 el marcador no estaba igualado. Se habían ido por 2-0 las griegas. Con esos dos penaltis transformados por Anton Aku. Y después tercera superioridad para Olympiacos. Ha transformado el 50%. Una de las dos anteriores. Que bien han movido. Para sorprender con ese pase interior. De Triantafuna. Manul Yudaki. Que marca el sexto gol de Olympiacos. Seguramente las rusas estaban muy centradas en... Juega Anton Aku. ¡Oh! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Anton Aku. Tercer gol de la jugadora. Número 11 de Olympiacos. Había metido dos goles de penalti. Y vaya toque de muñeca para superar con esa vaselina maravillosa. Ana de Catania. El equipo de la española Blanca Gil. En unos instantes... Van Belkum. Zuni. Bola al otro lado. De nuevo Van Belkum. De nuevo Zuni. Están haciendo siempre los mismos pases. A ver quién acaba lanzando. ¡Qué bien han combinado! ¡Qué bien han combinado! ¡Qué lista! Y es que Van Belkum para encontrar. Ahí perfectamente. Desmarcada Triantafilia Manuli Udaki. Todavía 10 segundos de posesión. La bola al otro lado. El lanzamiento y el golazo de Katerina Prokofieva. Estaba como a 7 metros. Amenazando con un lanzamiento fuerte, potente directo. Pero ha visto que acababa de patear la portera de Olympiacos María Zuri. Y cuando la ha visto bajar, ha enviado esa vaselina perfecta. Imposible para María Zuri. De todo, menos caramelos. Abramidu. Golazo. De Alkisti Abramidu. La jovencita de 22 años de Olympiacos. Le han dado espacio. Ha podido pensar. Tenía tiempo de decidir qué hacía. Que ahí cuando se le estaba echando encima la defensora rusa. Pero estaba muy hundida. Ha pateado para salir del agua y enviar ese lanzamiento perfecto. Expulsión. Y jugada rápida y gol de las griegas. Gol de Yvke van Belkum. Cinco superioridades. Cuatro goles. Gol de Yvke van Belkum. Dirigen semifinales. Está sola el lanzamiento y el gol de Olga Beliaeva. Tercer gol de la polla rusa. Que vuelve a reducir a tres la diferencia en el marcador. 10 a 7 para Olympiacos después de este gol. Ante ella, Prokofieva. Atrás. Para Manuli Udaki. Y gol de Yvke van Belkum. En cuanto le ha llegado la pelota. Ahí vamos a ver la repetición de la asistencia de Manuli Udaki. Y van Belkum en cuanto le ha llegado la pelota. Que hubiera llevado esa semifinal a los penaltis. Lissunova. Va a lanzar. No. Asistencia perfecta. Para Eugenia Soboleva. Y octavo gol de las rusas. Que vuelven a perder por tres. 11 a 8. Grandísima asistencia de Lissunova. De Beliaeva. Segunda. Lanzamiento y gol. Lanzamiento y gol de Van Belkum. Que se está destapando en este partido. Tercer gol de Van Belkum. Séptima superior. Las rusas. Soboleva. Para Prokofieva y gol. De Katerina Prokofieva. Esta jovencita de 20 años. Veterana también. Internacional con su selección. Y a la que no le tiembla para nada el brazo a la hora de lanzar. No ha sido precisamente una jugada en superioridad demasiado bien movida. De Lissunova. Efectivamente ahí está. Gola para Bogdanova. El lanzamiento y el gol de Bogdanova. Que acaba de sorprender a María Zuri. Décimo gol. Gol de Kinev Kirishi. Gol de Bogdanova. Lanzamiento que ha sorprendido a María Zuri. Yo creo que no esperaba eso. Es Kofieva. Para Soboleva. De nuevo Prokofieva. A esta no le tiembla el brazo. Y gol. Gol, 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 gol. Para eso está el juez de línea. Que ha cruzado los brazos por encima de su cabeza. Indicando que esa pelota había atravesado la línea de gol. Ahí está el palmeo en este último periodo. Pelota interior para Cameron Craig. El gol de Cameron Craig. Gol de Cameron Craig. Llevaba muchos, muchos, muchos minutos sin marcar. Y lo ha hecho cuando más lo necesitaba su equipo. Qué bien se ha buscado. Prokofieva de nuevo Bogdanova. Pelota a la boya. Que saca para Lissunova. Y el lanzamiento de Lissunova y gol. Gol de Katerina Lissunova. Vuelve a poner a su equipo uno abajo. La repetición de la jugada. Se echaban dos a trece. A punto de entrar en los últimos. Ahora diez segundos de posesión de la pelota para las griegas de Olimpiakos. Tiene la pelota Antonaku. El lanzamiento y golazo de Antonaku. Partido cerrado. Cuarto gol de Antonaku en este encuentro. Ella hizo los dos primeros goles del partido. Los dos de penalti. Y lanzamiento. Suena la bocina. Se agotaron los treinta y dos minutos de este encuentro. Que ha acabado ganando Olimpiakos por dos goles. Doce a catorce. El último parcial ha sido favorable a las rusas. Dos por cuatro a dos. Han estado cerca de forzar una prórroga. Pero en ese último ataque ha acabado sentenciando el encuentro Antonaku con su cuarto gol. El decimocuarto de Olimpiakos. Ya tenemos situadas las dos últimas plazas de esta final. El decimocuarto de Olimpiakos. Ya tenemos situadas las dos. No. El decimocuarto de Olimpiakos.